bueno bien pero se encuentra en cada uno de ustedes muy bien o no muchachos esta vez les traigo unos nuevos comandos de paga que te van a ayudar a aumentar tu precisión una sensibilidad interna que te traigo que está brutal botón de disparo ajustes también internos del dispositivo la verdad está todo súper completo espero y te quedes hasta el final del vídeo no te pierdas ni un segundo para que obviamente todo te funciona a la perfección a los nuevos los invito a suscribirse a mi canal activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo de mi canal se vienen vídeos súper interesantes vídeos de lag para quitar lag comandos termos comandos comandos también magics que hay muchos comandos que simulan ese tipo de configuraciones le podemos decir así entonces quédate hasta el final del vídeo y activa la campanita no te pierdas ningún vídeo estás pendiente porque se vienen muchas cosas buenas muchísimas gracias muchachos de verdad por todo lo antes se lo agradezco muchísimo si tú no me sigues aún en la página que yo creé hace prácticamente una semana la verdad te invito a que me sigas por allá estés pendiente de la información de unas estés pendiente a todos les vaya a las publicaciones porque próximamente se vienen directos jugando con cada uno de ustedes ok entonces puedes participar por ahí te puedes dar a conocer con de pronto con un público que tú no de pronto no tienes como conocimiento de ellos y ellos tampoco saben de ti ni nada entonces es una oportunidad muy buena entonces pásate por allá apoya mi página y bueno muchachos espero de verdad su avante por allá y bueno la carpeta que estaremos utilizando estos comandos recuerda que está directamente en la descripción un enlace directo a mediafire sin ningún tipo de contraseñas ni nada bueno muchachos sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente estando por acá lo que vendría siendo el juego como bien esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerden que la mira francotirador es control total ok en el apartado de control y yo juego por defecto funciona muy bien te lo recomiendo en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de daño clásico y marcadores de impacto es nuevo el gusto bueno muchachos tenemos el botón de disparo en un tamaño de 47 por ciento bueno gente estando por lo que vendría siendo la play store bueno muchachos principalmente vamos a ingresar para que para descargar tres aplicaciones que estaremos utilizando en este vídeo ya ustedes saben que tienen que tener en cuenta que estas aplicaciones primero ninguna de las aplicaciones ni nada de lo que yo subo a mi canal genera ningún tipo de baneo ni errores en tu sistema operativo ni nada por el estilo entonces para que te quedes por ahí tranquilo ya principalmente eso esta aplicación que se llama documentos de google llamado comento de google bueno esta aplicación es la que nosotros utilizamos en todos mis vídeos para ejecutar y visualizar directamente los archivos de texto donde vienen incluidos los comandos o sea nos permite ver todos los todo lo que es texto ya nos permite ver esta aplicación una aplicación que vive en constante actualización muy optimizada súper buena y es muy fácil de utilizar entonces te recomiendo que la descargue porque la que vamos a utilizar para ver los comandos ya o cualquier lector de texto que te permita visualizar lo puedes hacerlo ya esto es como en a como a su libertad total libertad del que quiera utilizar el lector de texto que quieran pues ya eso es opcional no si tú quieres utilizar otro no hay ningún problema ya entonces vamos a buscar la otra aplicación obviamente el set edit data base editor muchachos estoy haciendo el set y gratis de acá de la play store hay una versión de paga bueno la versión de aquí de la play store de esta aplicación no te la recomiendo porque hay todo lo que han comprado esta aplicación la compran la pagan pero no aparece en los en el cajón de las aplicaciones la buscan y nada o sea es como si pagaran la aplicación pero no se la dieron o sea literalmente no aparece por ningún lado y ni siquiera en el set y gratis este que está acá arriba aparecen desbloquear las opciones nada o sea simplemente está o sea desaparece la compras y desaparece entonces te recomiendo que no compres esa parte es un valor que pues la verdad no es nada otra cosa muchachos hay una versión de paga que vendría haciendo el set y después que es el que yo utilizo y así quieres comprarte esa aplicación más adelante te estaré dando la información no descarga de esta aplicación el set y data base editor el gratis y por último vamos a buscar una aplicación este paso es totalmente opcional ya es para los que pues quieran hoy que pronto no saben cómo encontrar la carpeta los comandos no saben en qué parte está ubicada ni saben abrir la carpeta para visualizar ni nada eso es para los que no salga absolutamente nada de ese procedimiento si ya tú sabes cómo buscar la carpeta que descargaste cómo abrir la carpeta para visualizar los comandos ya este paso te lo puedes saltar hay una aplicación que se llama set archiver que es un explorador de archivos muchachos él vendría haciendo esta esta aplicación una aplicación súper optimizada que están utilizando muchísimo actualmente es un explorador de archivos buenísimo y pues la verdad es muy muy sencillo de utilizar muchachos entonces que le recomiendo yo muchachos vamos a hacer lo siguiente si ya tú no sabes cómo visualizar no sabes absolutamente nada que descargaste los comandos la carpeta y no la encuentras descargas de la aplicación le hacen abrir le otorgan los permisos correspondientes que tienen que aparecer todas estas carpetas le mete a la carpeta de descargas y en algún lugar te tienen que salir la carpeta que descargaste en este caso aquí está la carpeta sensibilidad ios ff no que es la carpeta que nosotros descargamos le vamos a dar en abrir y aquí te van a aparecer las aplicaciones que puede visualizar que pueden perdón visualizar lo que vendrán siendo archivos de texto en este caso yo voy a darle obviamente documentos de google que es la aplicación que nosotros utilizamos y listo como puedes ver aquí está la carpeta vas a poder copiar pegar y de todo cualquier link que tu pregunta ya tú sabes que por mí estarán te estaré respondiendo por la cajita de los comentarios bueno gente ya estando para acá lo que vendría siendo el set edit vamos a ingresar ustedes pueden utilizar el set y gratis si tú eres menor de edad no tienes posibilidad de comprar la aplicación o si eres mayor de edad pero no tienen los recursos no hay ningún problema te va a funcionar perfectamente todos los comandos que yo subo a mi canal te van a funcionar perfectamente en el set y gratis ya que únicamente utilizamos el registro del sistema que es el que trae bloqueado el gratis no yo tengo el de paga pero yo utilizo el registro del sistema igual forma entonces no hay ningún como ninguna excusa ningún problema ni que yo tengo el de paga y ustedes tienen el gratis no va a funcionar todo igual porque estos comandos principalmente están diseñados para funcionar directamente en aplicaciones de paga y aplicaciones gratuitas entonces para que lo tengas por ahí en cuenta colocamos registro del sistema ya si quieres obtener esta aplicación y las promociones que tenemos nosotros puedes pasarte directamente por mi whatsapp de trabajo lo encuentras en la descripción del vídeo tienes que ser mayor de 19 años si no eres colombiano si eres colombiano de 18 años en adelante como te digo si no eres de colombia tienes que ser de mayor de 19 una persona totalmente seria responsable que por favor no hagan perder tiempo por ella ni nada por ella te van a dar precios garantías métodos de pago promociones una cantidad de cosas muchachos que yo sé que le van a interesar si estás interesado tú en adquirir alguno de estos servicios esta aplicación o algo pásate directamente por mi whatsapp y por ella te estarán atendiendo que muchachos vamos a hacer lo siguiente adicionar nuevo registro esto súper sencillo borramos por acá pasamos a la carpeta donde se encuentran los comandos vamos a copiar el comando primero ya que vendría siendo este que acabo de copiar este es el comando después del signo igual el signo igual no se copia es como para separar las dos cosas no se copia en absoluto copiamos el comando primeramente y ahora les explico el resto lo pegamos le damos aquí en guardar borramos esto pasamos acá y vamos a copiar el valor que vendrá siendo cero entre comillas no vamos a copiar aquí a ver nos permite copiarlo porque estas comillas son un poco complicadas a veces de copiar listo copiamos ahí que no se les escapen las comillas ni nada le damos ahí en pegar y listo ahí tenemos el primer comando no sencillo ahora vamos a agregar otro comando en general vamos a copiar el comando vendría siendo este que está por acá vamos a copiarlo recuerda o sea verificar que no se te escape absolutamente nada si no te toca hacer el procedimiento con ese comando nuevamente o sea colocar el comando de nuevo y después el valor mar la aquí en guardar pasamos a la carpeta el valor vendría siendo este que está por acá después del signo igual de ok un chico no me va a poner a copiar y a pegar absolutamente todo porque primero ya los tengo agregados aquí en mis comandos segundo se me haría el vídeo muy extenso hacen falta muchísimas cosas que explicarles todavía entonces una vez tú finalices de colocar absolutamente todos estos comandos hasta acá hasta acá hasta el final cuando copie todo cierras todas tus pestañas las pestañas que tengas abierta en el dispositivo reinicia el teléfono cuando encienda ya te puedes meter a jugar con total normalidad que va a estar funcionando absolutamente todo a la perfección obviamente se hiciste todo paso a paso y miraste bien el vídeo ya tú sabes que todas las preguntas directamente en la cajita de los comentarios o por mí estar bueno gente ya tanto por acá lo encuentran siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno personalmente yo por mi whatsapp te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo de una manera totalmente legal sin ningún tipo de errores ni baneos pásate ya por la descripción del vídeo entre todos los enlaces vas a buscar el nace de whatsapp de trabajo manda su mensaje si no eres colombiano tienes que ser mayor de 19 si eres colombiano de 18 años en adelante podemos aceptar personal considerate una persona seria de palabra que pues esté dispuesta directamente interesada a hacer este tipo de compras no que vaya directamente como que decidido no y que pues obviamente no hagan perder tiempo porque hay muchas muchas personas yo no se lo digo por malo si no es que yo creo que a nadie a nadie absolutamente nadie le gusta que les hagan perder el tiempo entonces hay que tener un poco como que de en cuenta y ponerse como el zapato de cada uno no porque o sea literalmente es el trabajo y de pronto yo pierdo el tiempo contigo y se va a otro cliente que si quiere comprar entonces hay que tener en cuenta de eso muchachos más que todo es como cosas de personas maduras y entonces si estás interesado pásate rápidamente por allá velocidad del puntero el rato muchachos la llevamos al medio aquí fácilmente le subimos 2 1 y 2 ahí va a funcionar perfectamente en esta nueva actualización aún no ha cambiado y está funcionando y la velocidad del puntero vamos a buscar nosotros directamente el apartado de físico nos metemos a la accesibilidad con interruptores desactivamos el servicio en dado caso que tú lo tengas activo así es lo mismo que yo acabo de hacer colocas interruptor usb le das en siguiente siguiente dos interruptores siguiente búsqueda por fin de columna siguiente siguiente aceptar siguiente aceptar siguiente y por último en finalizar muchachos pasamos directamente a los ajustes oa la configuración de la accesibilidad no vamos a ingresar y vamos a modificar estos valores ya porque se están buqueando un poco vamos a colocar por acá 842.08 le damos en aceptar retraso en el primer elemento vamos a colocarlo en 962 si no sé que es un número que no es par por el 9 obviamente en un número par entonces pero no hay ningún problema ya lo probamos y está funcionando muy bien algo que sí te recomiendo es que después de máximo una hora o 40 minutos que esté jugando te recomiendo que reinice el teléfono para que no se te bugue no es el único requisito sabe de que se va a huyar se va a huyar me contradice sí sí pero pues te estoy avisando no para que tengas en cuenta que tienes que hacer cuando pase más o menos 40 minutos una hora cierra el juego y lo vuelves y lo abres y todo como que se va a restablecer no entonces para que estés por ahí pendiente en eso número búsqueda colocamos 004 aceptar método de búsqueda búsqueda por fila y columna búsqueda por punto colocamos lo mismo 842 puntos 08 ok el resto ya que automático selección automática totalmente activa estilo búsqueda el destacado color en blanco estilo de línea el contenido destacado línea continua fina muchachos voz sonido y vibración como están viendo tenemos todo desactivado ignorar las pulsaciones repetidas colocamos un número aquí y siempre hay que tratar de buscar números para que las sensibilidades no se estén bugueando que no tengas que hacer lo que yo te indica anteriormente que tienes que estar reiniciando el juego cada una hora cada 40 minutos entonces te recomiendo que coloques números para siempre nos colocamos por acá 6 y activamos soltar para realizar acción retraso al mantener pulsado súper importante tratar de buscar la sensibilidad más inmediata que tenga tu dispositivo claro si estás utilizando y tienes un teléfono gama media baja o gama media si tiene un teléfono gama media alta y gama alta puedes utilizarlo en medio ya no hay ningún problema porque tiene buena sensitud teléfono o incluso hay teléfonos que son gama alta que tienen sensi mala entonces puedes colocarlo en breve y eso depende la necesidad que tengas tú con tu dispositivo no lo que suceda dentro de tu dispositivo ya tiempo de acción de accesibilidad totalmente predeterminado intensidad de la respuesta táctil únicamente la respuesta táctil la tenemos activa el resto lo tenemos desactivado ignorar las pulsaciones repetidas por acá lo colocamos en personalizado si te lo deja colocar tu dispositivo si no te recomiendo que lo coloques en corto si no te aparece como para colocarlo así en personalizado que lo puedas modificar a tu gusto ya como te digo si no te deja lo colocas en corto en este caso si te permite tu dispositivo colocarlo en personalizado coloca 0.3 segundos son 300 milisegundos en otro dispositivo la respuesta perfecta en el momento está funcionando brutal el puntero de ratón grande ustedes saben que lo tenemos ahí totalmente activo por acá opciones de desarrollar vamos a buscar directamente muchachos unas cuantas opciones es totalmente opcional que te van a ayudar a aumentar la fluidez de tu teléfono a quitar el lag y todo eso no tamaño el buffer del registro colocamos 4 m seleccionar nivel de registro lo colocamos en debut preferencias del controlador gráfico vamos a buscar aquí el free fire obviamente y colocamos controlador gráfico del sistema por último trazado el sistema colocamos el buffer por cpu aparece tamaño buffer por cpu lo colocamos en 32 mil 768 kilobytes ahora si vienen las opciones de sensibilidad bueno por acá te voy a recomendar mi dpi favoritos 744 que es el que yo utilizo siempre la mayoría de los vídeos y todo utilizo 744 otros dpi mucho más altos 962 864 yo probé uno también muchachos de 682 otros de 662 y 555 recuerda que estos dpi ya los he probado funciona muy bien tiene una sensibilidad súper optimizada no se bogean en los diferentes modos de juego ni nada ya a los que quieren más sensi y tienen esta opción recordé de la pantalla buscan recorte alto recorte de cascada pueden probar alguna de esas dos yo te voy a recomendar la que para mí da más sensibilidad el recorte de cascada ya recorte alto tiene buena sensi pero tiene más sensibilidad recorte de cascada pues probarlo tú mismo y me comentas por qué tal te va mi gente hemos llegado al final de este vídeo si de verdad te funcionaron los comandos la configuración interna la sensibilidad del juego el botón de disparo lo que te haya funcionado por favor me lo saber directamente en la cajita de los comentarios igualmente lo que no te funcionó coméntame y yo trataré de ir mejorando poco a poco una crítica constructiva lo que tú quieras aportar la verdad es muy importante para mí y pues siempre estaré leyendo absolutamente todos los comentarios agradecido con cada uno de ustedes muchachos somos más de 54 mil personas o sea es increíble muchachos antes que se acabe abril yo sé que vamos a hacer esos 60 mil suscriptores con ayuda de dios y de ustedes primeramente ustedes saben que todo mundo se puede bueno muchachos sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye ¡Suscríbete al canal!